Muy buenas superhéroes, vaya día de DC que vivimos ayer súper intenso, 8 horas de contenido, no continua, pero bueno, 8 horas de novedades que yo creo que todos los que estáis viendo este vídeo seguramente viviréis de una manera muy, 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 muy intensa y que aquí en el blog también vivimos de una manera espectacular porque fue un ritmo trepitante de cosas donde había pequeños parones, ¿no? de 20, 30 minutos, pero al final siempre estaba constantemente haciendo cosas de la gran cantidad de noticias y bueno, como prometí, hoy domingo, aunque es un poco tarde, espero que me entre el domingo y si no se me publicará ya a horas del lunes queréis hacer un vídeo resumen con los principales titulares que nos ha dejado el DC Fandom, pues en los diferentes paneles no voy a entrar con gran profundidad porque entonces este vídeo sería muy largo y muy aburrido para eso os emplazo al blog, está todo resumido, pero sí hay una serie de titulares que a mí me gustaría destacar o por lo menos resumir cuáles son las principales cosas que se han anunciado, ¿no? por lo menos para que las personas que no hayan podido vivir el evento o no tengan ganas de leer tanto y quieran una versión resumida, pues puedan ver este vídeo lo voy a dividir por paneles y de hecho voy a comenzar hablando de cine voy después a pasar a lo que se dijo de los videojuegos y por último voy a pasar a las series en la descripción del vídeo voy a poner además los minutos en los que comienzo a hablar de cada una de las películas, de las series, de los videojuegos para si queréis ir directamente a esos paneles en cuestión, ¿no? y bueno, no me enrollo más y comenzamos decir que no voy a ir en el mismo orden en el que tuvieron lugar los paneles voy a ir un poco por la percepción, como creo que encaja todo uniéndolo también así un poco con los estrenos realmente no voy a ir por orden de fecha de estreno pero bueno, le voy a dar un orden un poco personal por eso es importante que abajo he puesto la descripción en qué minuto empieza cada cosa y si voy a comenzar igual que DC Fandom hablando de Wonder One 1984 que nos dejó un panel para mi gusto demasiado sencillo era un poco tonto incluso para mi gusto porque básicamente se limitaron a comentar alguna que otra anécdota del rodaje y nos dijeron mucho más de lo que ya sabíamos pero que también es muy comprensible dado el estado en el que está la película que está prácticamente a las puertas de estrenarse de hecho ya se tenía que haber estrenado ya hemos visto mucho de la película por tanto la gran novedad vino con ese tráiler final espero que ya final de la película que nos dejó al fin algo que estábamos esperando de hace muchísimo tiempo que es ese primer vistazo a Cheetah ya transformada en esa versión final que recordemos pues se ha dicho que va a haber varias versiones en la película pero bueno, entendemos que esa es ya la última versión y que además nos avanza la que podría ser la batalla final entre Diana y Cheetah bueno, sobre este aspecto bueno, a mí no me ha encantado el CGI como luce ahí sí me ha gustado mucho lo que es Cheetah en movimiento es cierto que tampoco hay muchas escenas realmente son cuatro momentos o dos momentos pero ese momento por ejemplo en el aire que se ve en el tráiler me ha gustado bastante pero me canta demasiado el CGI no lo veo demasiado terminado y no creo yo que la película vaya a mejorar mucho más porque ya está terminada entonces entiendo yo que aquí habrán usado la escena tal y como está la película final no el montaje del tráiler pero bueno, en general el avance me ha dejado buenas vibraciones tengo ganas de ver esta película es cierto que en principio no me atrae tanto como la primera película pero desde luego el tráiler me la está vendiendo bien así que por ese punto estoy bastante contento ya digo, por el panel en general no tanto ahora voy a ir a otros dos paneles que fue también un poco lo que esperábamos que fuese que fue el de Sixthight Squad el de la película de Escuadrón Suicida de James Gunn que fue también bastante extenso porque el reparto se entretuvo ahí a jugar pero nos dejó realmente lo que esperábamos por un lado se ha revelado ya todo el reparto completo es decir, el quién es quién diciendo cada uno de los actores pues a qué personaje interpreta y lanzándose además pues varias imágenes promocionales de cada uno de ellos haciendo así el repaso rápido pues sabemos que Viola Davis es Amanda Waller igual que pasó en la anterior de Poder en Suicida igual que pasa con Joel Kinnaman que es Rick Flagg Michael Rooker va a ser Savant Flula Bogh va a ser Javelin Margot Robbie es Harley Quinn David Dastmalchian es Polkadot Man Daniel Melchor es Ratcatcher 2 con el importante añadido de que James Gunn cada vez que se refería a ella le decía lo del 2 y Dri Selva finalmente sabemos que va a interpretar a Bloodsport Steve Age es King Shark Melin NG es Mongal Peter Capaldi es Thinker que lo hemos visto recordemos en la serie Flash Alice Braga es Sol Soria Pete Davidson es Blackguard Nathan Filios de Touchable Kid Sean Gunn es Whistle Jay Courtney es Capitán Boomerang igual que en la anterior película John Cena es Pacemaker Juan Diego Botto es el presidente general Silvio Luna Jennifer Holland es Emilia Harcourt Stone Raid es Tyler y finalmente Joaquín Cosio es el general mayor Mateo Suárez un reparto muy extenso que ya está haciendo que muchos se pregunten cuántos de ellos van a sobrevivir hasta el final de la película igual que pasó en la anterior y está claro que ahí va a haber más de una muerte y más de dos casi seguro pero bueno la parte más interesante de todo es que nos dejaron un avance de la película yo sí pensaba que iba a haber algún tipo de teaser más promocional pero al final lo que lanzaron es un vídeo detrás de las cámaras con bastante material de cómo se rodaron muchas de las escenas y por tanto viendo a muchos de los actores caracterizados y había alguna que otra imagen que era prácticamente de la película final de hecho hay un plano que se ve aquí en Shark pero bueno realmente no nos podemos fiar de lo que ahí vemos porque eso está por depurar pero sí nos dan muy buenas vibraciones me han gustado mucho ese avance porque esta película pinta muy interesante por el rollo que tiene todo lo que es la campaña promocional todo lo que han ido comentando tiene pinta de que es un estilo muy 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 desenfadado muy alocado y ese creo que es el principal atractivo de esta película va a ser una película muy orientada hacia el fan de DC puro y duro pero también muy canalla entonces esa es la baza con la que están intentando jugar y yo creo que va a ser un acierto de esta forma todavía no hemos visto nada de la película propiamente dicho así que nada habrá que esperar un poquito voy a pasar ahora a uno de los paneles que me sorprendió muchísimo que es el de Black Adam que estuvo protagonizado por Ben Johnson vamos el ejercicio así de presentador y la verdad es que estuvo muy 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 interesante no realmente por lo que revelaron que eran cosas que ya sabíamos sino por cómo se hizo ese primer plano de Ben Johnson comentando y hablando y llevando en la batuta estuvo muy bien montado transmitía muchísimo y también me gustó muchísimo el tema de esos artes conceptuales que hicieron que los hizo además el artista Boss Logic donde se iban mostrando diferentes momentos de la historia de Black Adam contándonos así un poco pues la base de este personaje que realmente es ya lo que sabemos además se confirmó que no hace en Tineo pues va a ser Atom Smasher algo que se anunció pues días atrás y además se ha dicho que como parte de la JSA no solo tendremos a Black Adam sino también se ha confirmado que tendremos a Atom Smasher como ya acabo de decir tendremos a Hawkman tendremos a Doctor Fate y tenemos a Cyclone como ya digo no es nada que no sepamos pero que si es bastante bastante interesante más por la forma en la que se hizo y con esos artes que iban acompañando que por otra cosa también estuvo muy interesante como Ben Johnson dejó caer algunas pistas del tema de cruzarse con Superman que es algo que ya ha hecho en el pasado y también esa amenaza que hace a la Liga de la Justicia incluido Superman que es algo que también él ha hecho en el pasado diciendo pues que el equilibrio y el orden de las cosas va a cambiar por completo cuando llegue Black Adam desde luego pinta muy rompedora esta película y va a plantar una trama que yo creo que se va a poder desarrollar a lo largo de muchas películas en el futuro si lo hacen bien vamos a tener a Black Adam como miembro de la JSA él dice que le va a enseñar cómo hacer justicia y bueno tiene pinta de que se van a acabar enfadando y cada uno va a ir a su aire y se van a enfadar con Black Adam y no me extrañaría nada a lo mejor que la película terminase con Black Adam enfrentándose a la JSA en batalla o sea tiene toda la pinta de que van por ahí los tiros pero bueno todavía queda bastante para poder ver esto en la gran pantalla de hecho el rodaje no empieza creo que hasta primavera o por lo menos principios del año que viene nos vamos ahora a una de las películas más esperadas por mucho para el año que viene que es Zack Snyder's Justice League o también como se está empezando a denominar The Director's Cut of Justice League todavía no hay título definitivo tampoco se ha confirmado en este panel y de hecho resulta muy curioso porque en el avance que se ha lanzado oficial que tenemos al final el primer bueno no es el primer trailer el primer teaser que como yo lo estoy denominando se refieren a la película como Zack Snyder's Justice League pero la cuenta de Twitter oficial que hay de la película se la denomina The Director's Cut of Justice League o sea que se ve que todavía está en el aire ese asunto lo que sí ha confirmado ya el director al fin es que va a ser una miniserie dividida en cuatro episodios de una hora pero sí ha dicho que se va a poder experimentar la película como si fuese una película de cuatro horas es decir aunque van a ser capítulos de una hora de cada uno si los juntas teóricamente vas a poder experimentar la película de corrido sin ningún intermedio entre ellas esta es la interpretación que yo hago algunos me habéis dicho que él dice como que parece que va a haber dos versiones que por un lado vamos a tener la versión en serie por otro lado la versión en película yo lo que entiendo es que va a ser una película troceada en cuatro partes hasta que den más información también ha dejado caer que están todavía viendo qué van a hacer con el lanzamiento en aquellos países en los que no esté disponible HBO Max cuando se lance es decir HBO Max todavía va un poquito lenta en lo que vienen siendo los planes de lanzamiento en otros países de hecho no sabemos casi nada y bueno es posible que cuando se lance esta película o esta serie en HBO Max haya muchos países que todavía no tengan la plataforma entonces dice que todavía están viendo qué va a ocurrir en ese caso más allá de eso no ha dado muchos más detalles de hecho ha sido un panel muy centrado en lo que viene siendo Zack Snyder pero en su rama más como persona y un poco de la circunstancia de todo lo que pasó más que en hablar de la película que se limitó a dar las dos o tres pinceladas que ya sabíamos sobre todo que Flash y Ciborg pues van a tener muchísima más presencia en esta película y sobre todo resulta muy interesante algo que se dijo que realmente también lo sabíamos que era que veremos a Flash hacer algo completamente nuevo algo que no lo habíamos visto hacer nunca antes y que teniendo en cuenta que se trata de un personaje cuántico pues podemos esperarnos que sea algo relacionado con el tiempo no voy a decir nada más porque bueno ya sería entrar en spoilers de la película pero si os emplazo a ver el artículo que se hizo en una serie de artículos que se hizo en el blog que hizo el compañero Diego donde resumía o mejor dicho detallaba todas las escenas eliminadas que ha ido comentando Zack Snyder a lo largo de todo este tiempo y además las iba situando cronológicamente por tanto si sabéis eso sabéis por qué vienen esas palabras de Zack Snyder dicho esto lo más destacado lo que decía antes es el primer teaser que además viene ya en el mismo formato en el que se va a lanzar la película que es más cuadrado como si se hubiese estirado la película verticalmente que eso pues ha desubicado un poco a todo el mundo yo el primero yo cuando lo vi me chocaba un poco no tanto al verlo ahí en el monitor sino cuando lo vaya a ver en la tele lo vaya a ver en el sofá de mi casa no sé cómo voy a ver eso pero bueno yo creo que será cuestión de acostumbrarse y poco más un trailer lleno de muchas escenas y de imágenes que habíamos visto en el pasado con fotogramas que lanzó Zack Snyder o que sabíamos cómo iban a ocurrir porque ellos mismos lo habían relatado pero que aquí vemos en movimiento y también hay alguna que otra sorpresita que bueno tenemos ese primer plano de Darkseid o de Usas como lo queráis decir que también está levantando ciertas heridas porque es cierto que parece que luce un poco por depurar también es cierto que es normal todavía están trabajando los efectos especiales por tanto aunque se ha lanzado a mostrar ese primer plano en el teaser bueno yo vamos a darle un poquito de tiempo a ver si a ver si cambia un poquito el diseño y a ver si depura algunos aspectos para cuando se lance la película lo que sí me ha chocado más a mí es el tema que se ha usado para el tráiler con el tema de Aleluya que sí que es un temazo pero que yo creo que no que no le pegaba para nada al tráiler ni el tono de la película y a mí directamente que me sacaba completamente de lo que era el ambiente o sea que ahí no se lo termino yo de aplaudir la elección a Zack Snyder del tema musical por lo demás a mí me ha gustado muchísimo porque el tráiler transmite muchísimo la idea de que se trata de una película diferente a la que vimos en cines que yo creo que esa es la gran barrera contra la que tienen que luchar ahora mismo todo el movimiento del Snyder Cut evidentemente saben que es una película diferente pero lo que es el resto del público no lo saben por tanto a esa gente es a la que hay que llegar y decirles oye que esto es una película diferente a la Liga de la Justicia que he visto hace unos años en el cine o sea que olvídate de lo que viste allí porque esto es completamente diferente y de hecho el tráiler prácticamente se centra únicamente en escenas completamente nuevas o con modificaciones respecto a lo que vimos en el cine o sea que van claros con ese mensaje a mí me ha gustado y me ha transmitido muy buenas vibraciones nos vamos a ir ahora a un panel del que yo esperaba más y al final pues bueno se quedó ahí un medio camino que es el panel dedicado a Flash más que nada porque se supone que era de la película y comenzaron realmente hasta introduciendo todo lo que era casi el concepto no casi el personaje de Flash y después empezaron a comentar algunas serie ideas confirmaron nuevamente que la inspiración de la película va a ser Flashpoint que vamos a ver a Speed Force como nunca antes la había un visto como era también de esperar también han dicho que esto va a abrir la puerta a lo que es el multiverso que va a ser literalmente el nacimiento del multiverso cinematográfico y bueno poco más han comentado pero si nos han dejado la sorpresa de un par de artes conceptuales y en uno de ellos podemos ver a Flash con el Batman de Michael Keaton esto es una auténtica sorpresa evidentemente porque no ha sido hasta esta semana cuando se ha confirmado oficialmente lo de Keaton y también se había confirmado oficialmente lo de Ben Affleck pero claro como se había firmado esta semana y estos paneles tienen pinta de que están grabados desde hace tiempo pues no han podido incluir lo que viene siendo el sorpresón de Affleck en este panel lo que hubiese sido redondo para completar el tema yo la verdad es que a este panel le he echado en falta que detallen un poquito más el tema de la película es cierto no pueden mostrar nada está todo en fase de... está en pañales pero... pero el guión si tiene que estar bastante avanzados y... y podrían haber confirmado de manera oficial muchos de los conceptos que sabemos que van a ocurrir en la película sabemos que está Flashpoint que va a estar el tema de la madre que va a ocurrir algo que va a cambiar y por tanto pueden hacer muchas cosas ya las pueden confirmar oficialmente sin realmente pillarse los dedos a nivel de querer después cambiar algo o sea que yo eso sí se lo he hecho un poco en cara un panel interesantón que hubo también por ahí por medio fue el dedicado al multiverso no se pusieron a explicar cómo está el multiverso a nivel de series y de cine no cómo va encajando todo cuáles son las diferentes tierras que es lo que nos hubiese gustado a muchísimos fans que nos hubiesen mostrado una pedazo de imagen con todas las tierras y qué hay en qué pero sí estuvieron hablando de todo lo que el multiverso va a significar ahora mismo para lo que es CDC a nivel de series y de cine confirmando pues también algunas ideas que ya sabíamos que estaban ahí por un lado han vuelto a repetir que el Flash del cine va a coger su nombre del Flash de la serie porque recordemos que todo esto ocurre en el crossover Crisis on Infinity Earth que directamente el Flash de televisión pues le llama Flash al de cine y él se queda así en plan vaya nombre entonces va a coger el nombre de ahí eso es algo ya confirmado oficialmente y también han dicho que no cierran la puerta a que haya más crossovers entre personajes de cine y personajes de televisión eso sí no han concretado mucho más al respecto en este panel y antes de que fuese el panel de Batman confirmaron ya que la película de Batman tiene lugar en otra tierra diferente a la del resto de películas de DC esto es algo que sospechamos que iba a pasar y pues nada ahora finalmente se confirmó oficialmente y dicen que así Matthew Reeves el director de The Batman puede hacer básicamente lo que quiera sin entorpecer al resto de películas y al revés también en Aquaman en la película de Flash en Wonder Woman puede pasar lo que sea que no va a afectar al Batman de Robert Pattinson además recordemos que en la película de The Batman se ve completada con una serie spin-off precuela centrada en la policía de Gotham de la que después también hablaremos y que va a ayudar a expandir ese universo entonces está claro que ahí vamos a tener una tierra que se va a convertir en su propio universo y del que van a salir varios proyectos si todo va funcionando bien y por último también de este panel destacar que han dicho que el tema de los S-Words de todos estos proyectos que se van a mantener al margen el caso más concreto el de Joker de Joaquin Phoenix dicen que no descartan seguir haciendo este tipo de proyectos pero si dicen que no van a forzar la máquina es decir no se van a obligar a tener que hacer por ejemplo una película cada año sino que esto va a estar abierto a las ideas que vayan surgiendo si viene un cineasta con una idea muy buena pues la llevarán a cabo y se hará ese proyecto es interesante esto en el sentido de que bueno no se están cerrando puertas y por lo menos han visto la amplitud de miras que puede tener todo gracias al multiverso y que puedes contar muchas historias sin necesidad de que todo esté conectado que evidentemente hace que sea mucho más complicado el avanzar si vas haciendo cositas con las diferentes tierras y además te vas marcando películas que no tienen nada que ver con otra cosa pues enriqueces el género enriqueces el cine de DC sin necesidad de pisarte con otros proyectos dicho esto nos vamos al pedazo de panel con el que cerró DC Fandom no va a ser el último panel del que yo voy a hablar pero si fue con el que cerró el evento y desde luego creo que fue el panel más gordo y más interesante de todos estamos hablando del panel de The Batman este fue un panel muy extenso porque el director Matt Reed se tiró un buen rato hablando sobre Batman como personaje dio muchísimos detalles sobre la película sobre el enfoque que tiene para el personaje y demostrando el amor y el conocimiento que tiene hacia el personaje lo cual es de agradecer se ve que el hombre se ha metido de lleno en el personaje y tiene muy claro que es lo que quiere transmitir con el personaje veremos a ver si acierta o no pero por lo menos por lo que estuvo comentando ayer tiene muy 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 buena pinta todas las declaraciones las tenéis en el rato las voy a comentar evidentemente pero si voy a sacar algunos titulares que considero interesantes por ejemplo dice que este Batman se va a situar en el año 2 de su trayectoria como vigilante y detalla que no va a ser una historia de origen pero si va a abordar cuestiones del origen del personaje es decir no vamos a ver como Bruce Wayne se convierte en Batman pero si se ve que a lo mejor va a haber algún flash va a haber ideas de como ocurrió ese origen en esa línea de que este Batman está situado en sus primeros años la propia ciudad de Gotham lo verá como una amenaza y también como un mito es decir habrá mucha gente que no se termine de creer si existe o no existe Batman y habrá gente también a la que le asuste que haya por ahí alguien disfrazado de murciélago moviéndose por las calles y pegando a la gente en esa línea también de que vemos a un Batman relativamente novato dice Matt Reeves que una de las principales características que van a diferenciar a este Batman de los anteriores es que este va a cometer errores él quiere ahondar muchísimo en esa idea de que este Batman está muy lejos de ser perfecto por tanto todavía tiene que aprender muchísimo y se va a equivocar mucho se va a tropezar muchas veces muchas veces entonces vamos a ver un camino de crecimiento del personaje claramente aquí de hecho el director también comentó que está planteando la historia como una serie de historias que se pueden continuar más adelante si hay la oportunidad o sea que vamos a ver una clara evolución del Batman de Robert Pattinson igualmente ha comentado que otra principal característica que lo va a diferenciar y que es algo que también dijo en su momento es que se va a explotar más la habilidad de detective de Batman de hecho el tema central de la historia van a ser una serie de crímenes en los que se va a ver envuelto se va a ver de lleno pues Bruce Wayne y además el resto de villanos de la película también van a estar relacionados con ese asesinato ahí es donde se va a poner de manifiesto las habilidades detectives de Bruce Wayne de hecho el trailer comienza precisamente con esa idea de un asesinato de un mensaje que hay y que todo apunta a que es enigma aunque hay alguna que otra pista que está ahí volviendo un poco a los fans de que pues la corte de los bús pueda tener algo que ver con todo esto pero ya digo eso todavía no está confirmado y lo que se sabe es que vamos a tener a enigma seguramente como villano principal es más Matt Riff dice que esta película es una historia de origen de todos los villanos Selina Kyle todavía no va a ser Catwoman y Cobblepot tampoco va a ser el pingüino como tal es más va a odiar que le llamen el pingüino y está lejos de ser esa gran pues mente criminal o amo del crimen que estamos acostumbrados a ver en los cómics todavía tienen un camino por recorrer todos los villanos hasta alcanzar pues la imagen típica que tenemos de ellos de los cómics dicho esto el gran bombazo y yo diría que hasta casi lo mejor de todo el evento fue ese trailer de Batman que nos permitió ver al fin en movimiento a Robert Pattinson como Bruce Wayne un trailer para mi justo espectacular yo creo que que ha callado muchas bocas porque hay de hecho una escena os recomiendo ver el trailer que de hecho están todos los enlaces puestos en la descripción del vídeo hay una escena de Batman que sabéis por lo que lo hayáis visto que es espectacular y que nos demuestra el nivel en el que se va a mover esta película cierto que este Pattinson de momento no me convence mucho como Bruce Wayne es un Bruce Wayne ahí demasiado atormentado que a mi no me no me está terminando de gustar pero también es cierto que con las tres o cuatro planos que se ven en el trailer hombre no creo que todavía podamos juzgar demasiado a ese Bruce Wayne pero bueno a nivel de Batman me gusta muchísimo también tenemos algunas apariciones como la de Selina Kyle tenemos también a Colin Farrell como el pingüino tenemos posiblemente a Enigma y como ya digo alguna que otra pista de la corte de los búhos desde luego un trailer espectacular que a mi me ha elevado muchísimo las ganas de ver esta película ya tenía ganas pero es cierto que bueno tenía cierta cierta pereza por ver un Batman de nuevo otro Batman diferente dentro de que es un personaje que me encanta pero si había cierto cierta poca gana de volver a ver todo en historia de origen pero a la vista de este trailer tengo unas ganas impresionantes de ver al Batman de Robert Pattinson creo que la propuesta de Matt Reeve va a ser muy diferente que era lo que querían buscar y creo que lo van a conseguir que va a romper con respecto a los anteriores Batman y teniendo eso pues en mente no van a repetir ideas van a potenciar pues los otros aspectos de Batman y que además todo esto se va a situar en una tierra diferente y por tanto pueden contar las historias que quieran yo creo que tienen todos los elementos para hacer una pedazo de historia para cuando la veamos en cines el año que viene a todo esto como sabemos el universo de Batman se va a ver ampliado por una serie precuela centrada en la policía de Gotham proyecto que todavía no tiene título oficial y sobre el que si ha hablado un poco Matt Reeves en el evento ha dicho que la serie va a ser precuela como ya digo pero va a ser como en el año 1 de Batman recordemos la película en el año 2 va a ser en el año 1 Batman está empezando a hacer sus pinitos como vigilante y el tema central va a ser la corrupción de Gotham sobre todo del departamento de policía de Gotham y vamos a verlo sobre todo la historia contada del punto de vista de uno de los policías corruptos de Gotham o sea vamos a ver realmente como la ciudad esto enlazando un poco también con lo que se dijo en el pasado vamos a ver como la ciudad se va corrompiendo y como va llegando a todas las diferentes pues desde empresa no organismo va llegando a todo el mundo esa corrupción y entiendo que de repente pues aparecerá Batman no está muy claro si vamos a ver a Batman como tal en la serie entiendo que al final tendrá que hacer algún tipo de cameo o por lo menos que se le verá por los cielos no moviéndose o algo pero me da a mí que en esta serie no vamos a ver mucho del Batman de Pattinson no me extrañaría ver a lo mejor de los otros villanos a lo mejor villanos secundarios para que se cuente pues como se empezaron a transformar o como empezaron a traspasar la línea y convertirse en grandes némesis un poco en la línea de lo que fue ya la serie de Gotham de hace unos años que también tenía de base un poco el enfoque que va a tener esta serie con esto se cierran lo que son los paneles principales pero si hubo pues dos cositas rápidas porque tuvimos un panel dedicado a Chazán y otro panel dedicado a Aquaman y en ella se habló se dio alguna pincelada sobre sus respectivas secuelas aquí voy a dar únicamente los titulares rápidos porque la verdad es que no no ahondaron para nada en el asunto de Chazán 2 confirmaron que se va a titular The Fury of the Gods la furia de los dioses y bueno han avanzado la posibilidad de que haya algún camión de algún personaje de DC y también la posibilidad de que haya varios villanos pero bueno hasta ahí se han quedado y respecto a Aquaman 2 se ha confirmado oficialmente el regreso de Orn para la secuela también James Wan ha dicho que va a ser más seria y más acorde a los temas tratados en el mundo actual y también ha repetido su interés por seguir explorando tanto a héroes como antihéroes bueno poco más no hay mucho más que decir estas películas todavía están en fases muy tempranos de desarrollo están todavía trabajando en los guiones así que bueno les queda muchísimo todavía para cambiar y para que se empiecen a rodar y ahora ya sí con eso se cerraría lo que es el apartado de cine y ahora nos vamos a ir directamente a videojuegos porque recordemos que había dos paneles el primer panel fue la revelación del videojuego pues secreto de Warner Bros. Games Montreal que se titula Gotham Knights finalmente es un juego relacionado con Batman pero bueno no vamos a tener a Batman el videojuego va a intentar romper un poco el molde y van a quitar a Batman como personaje jugable es más en el trailer que se ha mostrado al inicio del panel que era una cinemática se revelaba directamente que Batman había muerto y ahí se contaba como ahora son Robin Nightwing Batgirl y Redwood quienes se tienen que encargar de defender la ciudad de Gotham de tomar el testigo va a ser un juego de mundo abierto donde vamos a poder jugar en modo individual en modo solitario pero también va a haber un modo cooperativo curiosamente no va a ser una continuación del juego de Arkham ya está confirmado oficialmente no va a tener nada que ver con aquellos cuatro juegos que tuvimos de la saga Arkham y el juego se va a lanzar el año que viene todavía no ha dado mes se va a lanzar el año que viene en todas las plataformas es decir vamos a tener Play 4 Play 5 Xbox 360 Xbox Series y PC entiendo que si se va a lanzar en las dos generaciones de consolas se va a lanzar a principios del 2021 no creo que se vayan a lanzar a finales de año y se lancen para Play 4 aunque bueno no tengo yo muy claro que con los precios de lanzamiento que van a tener las consolas de nueva generación vaya a haber una transición muy rápida entre Play 4 y Play 5 pero bueno eso lo dirá el tiempo este es un juego que a mi no me ha encantado demasiado no me gustan mucho los diseños de los personajes lo veo muy del molde de lo que ya fueron los juegos de Arkham y una forma de estirar el chicle aunque no tenga nada que ver aunque añada nuevas dinámicas nuevos movimientos por lo que se ha visto estoy viendo los juegos de Arkham no me estaba aportando ninguna novedad así que a mi me ha dejado bastante frío lo que viene siendo este juego y el segundo juego era The Suicide Squad Kill the Justice League que es un juego que a mi me llama muchísimo más la atención por el estudio que había por detrás que era Rocksteady el responsable original de los juegos de Arkham estamos hablando de un juego de DC no va a estar centrado en Batman pero si han confirmado que va a ser una continuación de la historia de aquellos juegos de Arkham lo que sí es cierto que va a cambiar de escenario y se va a ir de Gotham a Metropolis de momento lo único que han mostrado es una cinemática y deja claro que tenemos ahí la presencia de Brainiac y que bueno se empieza a centrar en como el cuadrón suicida está como limpiando la ciudad y de repente viene Superman y se ve que está descontrolado más que descontrolado es que tiene la mente controlada entiendo yo que por Brainiac y pues vemos que el cuadrón suicida se va a tener que enfrentar a Superman para detenerlo no han contado demasiado sobre este juego si han dicho que se va a lanzar para la siguiente generación de videojuegos y se va a ir hasta el 2022 lo cual sí que ha sido un bajón impresionante porque claro teniendo en cuenta que se iba a anunciar aquí no esperaba que se fuese a lanzar a lo mejor a finales del año que viene pero el 2022 la verdad que ha sido bastante chocante estamos hablando de otro juego de mundo abierto donde podremos jugar en modo individual y podremos ir cambiando entre los diferentes personajes de escuadrón suicida y podremos jugar también un modo cooperativo de hasta 4 jugadores porque se ve que vamos a tener únicamente a 4 miembros integrantes del escuadrón de momento no hay mucho más el tráiler era de cinemática no han mostrado nada de gameplay como si mostraron en el otro juego así que tampoco podemos valorar demasiado de lo que van a hacer aquí la propuesta si repito un poco el molde casi de lo que parecía en Justin poniendo ahí a Superman nuevamente malo pero yo creo que al margen de eso no va a haber muchos más elementos que se repitan la propuesta parece completamente diferente lo que pasa que sí claro tiene una la sensación de que al final tenemos juegos de Batman perdón tenemos juegos de DC donde no tenemos a superhéroes ayer lo decía en los directos creo que era en el directo de Street Marvel que claro parece que no quieren hacer juegos de Superman porque les den miedo el tema del control de los poderes y ahora directamente se cargan a Batman porque hemos tenido ya muchos juegos con Batman y han dicho bueno no vamos a hacer otro de Batman y al final tenemos juegos pero no tenemos a ningún personaje que controlemos que tenga superpoderes con los que nos podamos mover por un mundo abierto no es exactamente aquí que es lo que pasa si es miedo si es porque no saben exactamente cómo controlar los poderes en ese mundo abierto no como pones a un Superman superpoderoso en la ciudad no sé eso sí que la verdad que se los he hecho en cara porque tengo ganas de tener un juego de Superman donde lo podamos controlar bien tener un juego de Aquaman tener algo potente donde tengamos un superhéroe con superpoderes y nos podamos mover por una ciudad espero que el tiempo pues me dé un zasca y me coloque en mi sitio y diga pues aquí tienes el videojuego que estabas pidiendo y con esto se cierra también lo que es el apartado de videojuegos y nos vamos únicamente pues ya a lo que son los paneles más tontos y que yo creo que se han metido únicamente por rellenar que son los paneles de dos series que esto encajaría más en lo que sería el evento de septiembre pero que están aquí metidos no sé muy bien por qué porque tampoco podían mostrar demasiado tenemos por un lado el panel de Flash de la séptima temporada que se ha mostrado un trailer donde básicamente hay escenas de los episodios que eran parte de la temporada 6 que no se pudieron terminar de rodar y que van a formar parte de la temporada 7 y como está grabado ya bueno está grabado está bastante avanzado todavía quedan cosas pendientes por eso no se emitieron en su momento como hay bastante han mostrado ahí un trailer y eso ha sido lo que se ha mostrado del avance de la temporada 7 o sea nada especialmente interesante realmente estamos viendo el final de la temporada 6 y por otro lado tenemos también un panel dedicado a Titans que también resulta curioso porque la tercera temporada que es la que tocaría por estrenarse todavía no se ha empezado a rodar hasta otoño no se va a grabar por el tema de la pandemia entonces no se movían a cuento de que viene viene este este panel pero si han confirmado algunas de las informaciones que se sabían que vamos a ver a Jason Todd transformándose en capucha roja vamos a tener a Barbara Gordon y también vamos a tener al villano Scarecrow el espantapájaros esta temporada de Titans va a tener muchos personajes nuevos de DC va a sumar bastantes caras así que yo estoy intrigado por ver como van a encajarlo todo para que tampoco resulte demasiado cargado y bueno hasta aquí sería el resumen de los principales titulares del evento y si quería hacer un pequeño comentario sobre el evento en sí porque claro al ver todo esto dices bueno realmente ha compensado este evento echase en falta algo evidentemente todos esperamos yo digo todos porque creo que es la realidad esperamos el super anuncio de Henry Cavill como Superman que regresase y al final no lo tuvimos igualmente esperamos algún bombazo y tampoco lo hemos tenido realmente si nos podemos analizarlo más allá de los trailers que si evidentemente muestran cosas nuevas no hemos tenido nada que no supiésemos ya el reparto de escuadrón suicida si se ha revelado y no lo sabemos del todo pero no hemos tenido esa gran bomba que nos haya dejado todos con la boca abierta diciendo ostras esto si que no me lo esperaba y eso es lo que yo he echado en falta en este evento no obstante creo que el evento le viene muy 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 bien a lo que es el universo de DC sobre todo del cine hace unos meses yo veía que el cine de DC seguía como pollo sin cabeza no como lo venimos viendo en los últimos años donde si tenemos películas buenas una cosa no quita la otra pero si que parecía que faltaba una dirección bien marcada o que tu tuvieses la sensación de que esto iba a algún lado porque había muchísimos proyectos y algunos como que se iban quedando atrás no te quedaba muy bien ¿por qué? porque no sabías que pasaba ahí si hay un guionista haciéndolo tenemos un director pero de repente se dejaba de huir de eso y no es que esto se ha quedado como archivado no te quedaba muy claro porque entonces con tantos proyectos también que había en camino uno perdía la seguridad de decir bueno pero esto lo vamos a ver realmente o no lo vamos a ver y este panel bueno este evento nos ha servido para confirmar todos esos proyectos que sabemos que van a hacer sí o sí para los próximos años es cierto que no tenemos un super calendario a 4 o 5 años vista pero también es cierto que entiendo que no lo tengamos DC no está ahora mismo en la situación dado sobre todo también la pandemia no han podido avanzar en muchos de los proyectos que querían hacer por tanto no pueden decidir nada además hay que tener en cuenta que la película de Flash con la adaptación del arco de Flashpoint va a poner el universo DC patas arriba ahora mismo la prioridad de DC en el cine es establecer la idea del multiverso que sí ya se ha introducido por Crisis on Infinity Earth y en la pequeña pantalla está muy claro el multiverso pero en el cine no está tan claro hay que establecer esa idea cómo va a encajar todo qué va a qué y entiendo que hasta que no hagan eso y se solidifique eso que eso sea algo estable y que no se mueva no digan vamos a dar los siguientes pasos por lo menos que ellos lo hagan mentalmente y ya a partir de ahí que empiecen a anunciar proyectos y que seamos los fans también los que vayamos poco a poco encajando las piezas no como solemos hacer siempre con todos estos proyectos ya digo un evento que le viene muy bien y aunque esperaba muchísimo más creo que ha estado bastante bien montado se le pueden criticar muchas cosas el tema de los subtítulos ha sido un auténtico desastre iban súper tarde y en algunos casos muy mal traducido y comiéndose frases no sé si es que era automático o si es que iba con cierto retraso porque lo tienen que hacer manualmente sobre marcha no sé exactamente pero a nivel de subtítulo un auténtico desastre se cayó en algunas que otras ocasiones como todos los que habéis vivido en directo lo veríais también es cierto que yo pensaba que se iba a caer más pero bueno había momentos en los que directamente no podías conectar y claro te causaba cierta cierta impronta porque sabías que ese contenido no lo podías volver a ver ellos mismos dijeron que tú ibas a conectarte y todo lo que no lo que no hayas visto digamos que se perdía hasta la siguiente repetición o sea que tenías ahí cierta impaciencia por conectarte y no te podías conectar y por lo demás sí he echado un poco en falta algún otro panel en directo ya dijeron que iban a ser enlatados o que la mayoría iban a ser enlatados pero yo pensaba que alguno iba a ser en directo y al final nada de nada entonces tampoco entiendo muy bien el tema de los subtítulos ¿no? ¿por qué no están subtitulados de antes? ¿por qué no lo has hecho eso antes para que quede mejor y la experiencia del usuario sea aún mejor? eso es lo que a mí no me ha quedado muy claro pero creo que este evento podría repetirse otros años no creo que vaya a ocurrir más que nada porque también hay que repetir la experiencia en otros eventos que es donde realmente también les interesa no puedes anunciarse en una San Diego Comic Con cualquier evento de ese estilo pero creo que este evento se podría establecer de manera anual aunque sea incluso para repetir un poco lo que se haya dicho a lo mejor en la San Diego Comic Con y ahondando un poquito más dando dos o tres pasos más adelante sobre todo si consiguen darle una forma como la que le querían dar en un primer momento donde sea una convención donde tú te puedas ir moviendo entre salones yo creo que esa parte sí podría ser muy interesante para explorarla el año que viene este primer año ha sido de experimentos para probar a ver qué tal va y a la vista de qué se puede hacer y que esto puede llegar a funcionar bueno pues vamos a hacerlo un poco mejor el año que viene e instaurarlo como algo que se puede hacer de manera anual no voy a entrar en que si esto es mejor para Marvel si esto es peor si esto lo ha dado un paso por delante por detrás porque es entrar en una disputa que tampoco le veo mucho sentido cada una se está moviendo en su línea haciendo lo que consideran mejor desde ahora mismo quiere hacer este tipo de eventos donde hablan de sus películas y Marvel ahora mismo pues está completamente callada bueno cada una toma su decisión y bueno pues respetable aunque los fans evidentemente nos podamos quejar de que hace mucho tiempo que no veíamos nada de Marvel igual que hace tiempo nos quejamos que DC parecía que no había ningún avance ¿no? pues aquí nos han dado un zarca sobre todo a los que pensábamos un poco en esa línea diciendo oye mira tenemos todo esto ya montado y todo esto está encauzado para que tome forma en los próximos años hasta aquí en mi vídeo resumen evidentemente un resumen muy largo porque hay que resumir casi 8 horas de contenido que ya digo viví de una manera muy intensa entre Twitter también en los paneles que también me ayudaron pues el resto de colaboradores sobre todo Adri que fue el que más paneles se comió y yo también pues estuve apareciendo en algunos directos de algunos compañeros youtubers para pues para ir comentando cosas e ir cruzando ideas lo que pasa que claro al final pues va saltando de un sitio a otro y te vuelves más loco ¿no? pero bueno en general una experiencia muy bonita muy bonita no ha sido tan intensa como otras antiguas comic-con lo cual también es de agradecer que en general ya digo algo muy positivo para los fans y bueno quiero saber vuestra opinión como habéis vivido vosotros el evento vosotros lo habéis vivido en directo habéis visto con las repeticiones habéis pasado por completo habéis vivido a los diferentes recopilatorios y resúmenes que se han publicado creéis que este evento es bueno que no hace ningún bien a DC ya sabéis dejarme vuestras opiniones en los comentarios y os leo adiós y y i i i i i i i Gracias por ver el video.